El cabezazo que le había dado. Atención, Fabián se sale fuera del campo. Le cambian la camiseta. Le ponen ese atuendo de jugador de Waterpolo. Le dice el tío, es que tiene sangre en el pantalón. Dice Fabián. Me lo quito. Venga, fuera, dame un pantalón. No tengo pantalón. Salgo un gallumbo. No, ponte un pantalón. El hombre entra ya con el pantalón, pero no pudo entrar. No hubo tiempo. No, no solamente no hubo tiempo, sino que al final no pudo entrar. Porque, como tú dices, Gallegos, se le echó el tiempo encima. Y ahora vamos de esta polémica a la otra. El gol de Cieliski. El gol de Cieliski.